Por distanciamiento se definió la primera carrera de la remozada pista de césped en el hipódromo de Monterrico. El caballo Cafarnaum quedó como ganador del Clásico Badús, el estelar reservado para abrir esta nueva etapa en el Óvalo Verde y venció a Dixie Wave, que había sido el ganador inicial de la competencia, pero que fue castigado por los estorbos cometidos en los primeros tramos de la carrera. Miguel Vilcarima, jinete de Dixie Wave, abrió innecesariamente sus líneas a poco de partir, estorbando a Cafarnaum y Río Alto, que fueron los más perjudicados. Ya el dueño de las acciones fue ampliando sus ventajas y manejando el tren de la carrera para entrar enseñoreado a la recta final y pretender traerse la prueba de un viaje. En el final estiró más de cinco cuerpos de ventaja y marcó 1 minuto 33 segundos, 77 centésimas para la milla en el pasto, quebrando ampliamente el récord histórico de 1 minuto 34 segundos, 80 centésimas, que sobre esta distancia tenía la yegua frenética desde enero del 2006. Dixie Wave llevando tres cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Parkour, en el tercer puesto Cafarnaum, último 150, Dixie Wave adelante, Dixie Wave primero, van llegando a la meta, segundo Cafarnaum, tercero Parkour, cuarto Ragnar, luego Tatuto, Huacará. Terminando la carrera, el preparador Juan Suárez y el jinete Edwin Talaverano presentaron reclamo a la junta de comisarios, que tras algunos minutos de deliberación, procedió al distanciamiento de Dixie Wave, bajándolo al segundo puesto. Parkour, en una destacada presentación, remató en el tercer lugar adelantando a su pareja Ragnar. Salió para tomar la punta, pero el otro movió por dentro y lo dejé pasar, y justo antes de pasar a la arena, parece que él la agarra, parece que su cabeza se la suda, no sé, pero se va para afuera y me choca, y ahí al final yo defino y llevo segundo, por eso es lo que ha sido el distanciamiento. La temerera acción de Miguel Vilcarima le costó al jinete ganador del Derbi Nacional 2016 una suspensión de cuatro semanas hípicas, las mismas que se empezarán a contar desde este jueves. Cafarnaún es un importado nacido en el área del 14 de Argentina, que fue montado por Edwin Talaverano y presentado por el líder Juan Suárez para los colores del Studjet Set. Alcanzó su décimo quinto triunfo en 43 presentaciones públicas y elevó a 163.570 soles sus ganancias en las pistas.